Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En este vídeo nosotros vamos a ver un poco sobre la interfaz, cómo movernos aquí en Lumio 9 y también vamos a ver cómo importar un modelo para el programa. Cuando termines de instalar Lumio, te va a aparecer una pantalla, una interfaz como esta. Lo primero que vamos a cambiar aquí es el idioma, que aquí por defecto aparece en inglés, damos un clic y cambiamos para español. Entonces aquí abajo lo que vemos es cuatro opciones. Lo primero son los diferentes escenarios que tenemos para empezar un nuevo proyecto. Aquí abajo noticias y tutoriales sobre Lumio. Tenemos aquí en la segunda opción algunos ejemplos de modelos que ya vienen pre-configurados, que también nos pueden servir para hacer ensayos y hacer pruebas. Tenemos aquí una tercera opción que es para cargar una escena. Claro, ahora mismo yo tengo aquí algunas escenas guardadas, pero una vez que guardemos las escenas que vamos trabajando, van apareciendo aquí. Y esta es la opción justo de guardar la escena que estamos trabajando. Estupendo. Estupendo. Y aquí abajo nosotros tenemos la opción del benchmark. Cuando instalamos Lumio por primera vez, el ordenador, el PC, empieza a hacer un benchmark que el programa empieza a ver qué tipo de hardware tenemos disponible y después nos da un resultado. Si damos un clic aquí, vemos el resultado que Lumio ha detectado en nuestra máquina. Bueno, lo ideal es que todos estos cuatro gráficos que aparecen aquí tengan por lo menos una raíta verde. Si todas tienen por lo menos una raíta verde, significa que va a funcionar Lumio en tu máquina. Si alguna de estas aparece aquí en naranja o rojo, eso significa que tienes que cambiar esta parte de tu máquina. La tarjeta gráfica, la memoria de la tarjeta gráfica, el procesador y la memoria RAM. Entonces, en mi caso, tengo la máquina, bueno, el procesador quizás le falta un poquito, pero bastante bien va. Ok, entonces, esta es la parte principal. Para iniciar un proyecto cualquiera, normalmente iniciamos con un diseño vacío y después lo vamos modelando. Así que vamos a dar un clic aquí en plano, en primer plano, y ya nos aparece aquí esta interfaz. Hay varias formas de importar aquí un objeto para dentro de Lumio, pero normalmente lo hacemos desde esta opción de import que tenemos aquí abajo. Vamos a dar un clic y vamos a importar nuestro primer modelo. Damos un clic aquí, nos va a abrir esta ventanita y fíjate aquí en esta parte de abajo, cuáles son los formatos que admite Lumio. Por ejemplo, el formato de SketchUp, SketchUp es el programa que yo utilizo para mis proyectos, mis modelados, y lo acepta por defecto. Perfecto. O sea, todas las versiones anteriores al 2019, o sea, 2018, 2017, 2016, todas estas versiones de SketchUp acepta directamente el modelo. SketchUp 2019, Lumio 9 no lo acepta. Pero, por ejemplo, podemos aquí importar modelos de 3D Max, de AutoCAD, de Rev, de Archicad, en fin, de una serie. Como puedes ver, aquí acepta casi todos los modelos de archivos de CAD que normalmente utilizamos. Así que no vamos a tener ningún problema. En este caso, para hacer una prueba, vamos a entrar ahí en nuestra carpeta que ya hemos descargado de materiales, que en mi caso lo tengo aquí en el escritório. Tengo aquí curso Lumio 9, está en modelo. Y aquí tengo este modelo, Lumio 9, Bedroom, que es el modelo, uno de los modelos que estaremos trabajando. Vamos a dar aquí en Abrir. Ok. Y aquí nos pide, en primer lugar, para dar un nombre. Voy a poner aquí Bedroom 1. Aquí una carpeta de categorías. Nosotros podemos crear carpetas de categorías, muebles, proyectos, en fin, todo lo que queramos, lo podemos hacer. Dejamos todo como está por defecto y damos un OK. Entonces, Lumio empieza a importar aquí el modelo. Este, el tiempo de importación va a depender del tamaño del modelo que nosotros estemos trabajando. Bueno, inmediatamente ya nos aparece aquí el modelo que viene pegado, como puedes observar, a lo que es el puntero del ratón. Entonces, nosotros podemos ubicar en donde queremos que esté. Por ejemplo, a mí me gusta siempre tenerlo cerca del eje. Por ejemplo, pero nosotros podemos seguir poniendo varias copias. Mientras estemos aquí con seleccionado, fíjate que podemos hacer aquí varias copias del mismo modelo. Esto es muy útil cuando tenemos que utilizar, por ejemplo, varios modelos. Imagínate que queremos poner aquí varias personas o lo que sea, y así podemos hacer varias copias a la vez. Si queremos dejar de poner alguno, simplemente tenemos que venir aquí en la opción seleccionar y fíjate que ya está. Si queremos borrar aquí lo que hemos puesto, simplemente damos aquí a borrar, seleccionamos, y empezamos aquí a eliminar lo que nos acercamos a este puntito en blanco, y vamos eliminando todo lo que no queremos. Ok. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, un modelo. Damos un clic aquí. Y tenemos las opciones de mover. En este caso lo voy a mover para este lado, lo voy a poner aquí cerca del eje. Entonces, así de sencillo para importar un modelo. La mayoría de los modelos es así de todos los programas, así que no vamos a tener ningún problema para importar ningún modelo aquí para el programa. Ahí ya está. Y para movernos aquí por la interfaz, nosotros tenemos que utilizar aquí una combinación de, por ejemplo, nuestro puntero de ratón. Si nosotros seleccionamos el botón derecho de ratón y lo mantenemos presionado, fíjate que nosotros podemos movimentar lo que es la cámara. Aquí están estos dos puntitos en blanco, que es a donde está la mira realmente de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si queremos ir hacia frente, nosotros podemos presionar no solo la rueda central del ratón, hacia adelante y hacia atrás, sino que podemos utilizar las teclas W y S de nuestro teclado. Y así podemos ir hacia frente y hacia atrás. La letra Q de queso, de hecho, cuando presionamos aparece por aquí. Si presionamos aquí a este botoncito, vemos aquí toda la información. Pero, de todas formas, fíjate que aquí arriba, cuando ponemos aquí sobre la opción aquí de interrogación, nos aparece lo que acabo de decir. Fíjate lo que está escrito. Podemos utilizar las teclas W, A, S y D para movernos hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha. Y las teclas Q y E para mover la cámara hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, E para bajar, Q para subir, A para la izquierda o derecha, bueno, siempre me confundo con los lados, ¿no? Pero para un lado y para otro con la A y con la D. Y con la S hacia atrás y la W hacia adelante. Y si queremos deseleccionar, porque ahora mismo está seleccionado aquí nuestro modelo, simplemente presionamos CTRL y damos un clic fuera y ya está deseleccionado. Si queremos rotacionar alrededor de un objeto, como puede ser este, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la cámara va a girar alrededor de este punto en blanco. O sea, simplemente tenemos que ubicar la zona que queremos girar. Y presionamos la tecla O del teclado, O de Oviedo, y cuando está presionado, nosotros damos ahora con el botón derecho del mouse y podemos rotacionar alrededor del objeto, para un lado, para otro, para arriba y para abajo. Y entonces el punto se va a quedar fijo en el centro. Entonces la letra O más la tecla derecha del ratón, el botón derecho del ratón. Bueno, a un principio puede costar un poquito. Yo sé que para la gente que juega videojuegos no es complicado, porque son básicamente las mismas teclas de movimiento del videojuego. A veces hay que, sobre todo si estás empezando, puede costar un poquito adaptarse a las teclas, pero una vez que coges el truco, pues la vas sin ningún problema. Otro detalle con los movimientos es que los podemos hacer de una manera más lenta o más rápida. Por ejemplo, si presionamos la tecla Shift, que es la tecla mayúscula, ¿no? Podemos ir más rápido, fíjate, para arriba y para abajo más rápido. Pero si presionamos el espacio, la tecla de espacio, la barra espaciadora, ahí nosotros podemos movimentarnos de una manera más suave. Eso es mejor para ubicar cámaras y cosas así. Es algo interesante. Y si queremos rápido, Shift, más la tecla que queremos hacer el movimiento rápido. Entonces, básicamente es así como nosotros nos movimentamos aquí en la interfaz de Lumio. Hay aquí algunas teclas especiales que tenemos aquí al lado. según lo que nosotros tengamos, por ejemplo, en el caso de la selección, tenemos la Z, que es para mover el objeto en un solo eje, la Z, la X, la G, la F. Según lo que nosotros tengamos seleccionados aquí, vamos a tener una u otras opciones. Bien, esto ya poco a poco lo vamos viendo. Aquí abajo tenemos este menú con algunas opciones diferentes. Por ejemplo, ahora mismo estamos en modo construcción. Pero tenemos, por ejemplo, el modo foto, que es para crear un render. Ya lo veremos más adelante. El módulo película, que es para crear un clip de vídeo. Tenemos aquí la opción para guardar nuestro archivo. De hecho, lo vamos a guardar. Vamos a darle un título aquí cualquiera. Vamos a poner aquí curso Lumion 9. Ok, y simplemente damos ahí a guardar como. Y ponemos otra vez el nombre, curso Lumion 9. Elegimos ahí una carpeta y damos a guardar. Entonces, ya tenemos aquí un modelo creado. Y de hecho, ya va a aparecer aquí en la escena. Tenemos otra opción, aparte de guardar. Tenemos otra opción, que es de crear imágenes panorama 360, y render 360. Aquí tenemos las configuraciones. Que eso lo ajustamos. Por ejemplo, ahora está casi todo al máximo. Pero cuando tenemos proyectos muy grandes, nosotros tenemos que ajustar eso para que no haya problemas. Pero bueno, en este caso, ni siquiera lo vamos a tocar. Damos aquí un OK. Vamos a volver aquí al modo de construcción. Bueno, aparte de lo que ya hemos visto, para seleccionar un objeto, simplemente damos un clic sobre él y ya está seleccionado. Para deseleccionar, CTRL y un clic fuera y ya está. Tenemos aquí también, aparte, en este menú constructivo, tenemos los objetos, las diferentes bibliotecas que tenemos aquí, de naturaleza. Por ejemplo, si damos doble clic, nos aparecen aquí diferentes objetos, que aparecen aquí árboles, flores, en fin. Tenemos aquí lo que son los transportes, los diferentes transportes, en fin, personas, OK, personas en movimiento, personas que están paradas, en fin. Hay una serie de bibliotecas de objetos que podemos añadir aquí a nuestros proyectos. Eso es lo primero que tenemos aquí. Otra opción son los materiales. Tenemos aquí una biblioteca de materiales que si damos un clic, ya veremos más adelante, pero, por ejemplo, si damos un clic en un material, nos aparece aquí una biblioteca que podemos trabajar y ajustar los materiales que ya veremos más adelante cómo se hace. Voy a cancelar. Tenemos una tercera opción que tiene que ver con modificar el paisaje, el terreno, en fin, poner agua, en fin, todo eso. Y una cuarta opción que es la cuestión del tiempo, que podemos cambiar la dirección del sol, la altura, la cantidad de nubes. Es todo muy intuitivo aquí en Lumio. Bueno, estamos en Lumio 9, pero Lumio 8 también, y las versiones anteriores también eran muy intuitivas. Muy bien, entonces, yo creo que eso es lo principal y lo más importante. Poco a poco vamos viendo aquí los diferentes detalles. Por ejemplo, nosotros podemos... Vamos a seleccionar. Voy a salir de aquí. ¿Cómo salimos? Con la herramienta de seleccionar. Aquí damos en seleccionar y salimos de la selección. Por ejemplo, si damos un clic aquí sobre nuestra... nuestra casa. Por cierto, fíjate que no puedo seleccionar la casa. ¿Por qué? Porque estoy en la categoría de personas. Para seleccionar la casa, tengo que volver a la categoría de importaciones. Bueno, es un detalle que más adelante entenderemos el por qué. Pero la cuestión es lo siguiente, que nosotros si tenemos un objeto, lo podemos rotar, ¿ok? Con esta opción. Podemos incluso rotar con las... con las opciones que tenemos aquí. Para un lado, para adelante, para atrás, ¿ok? Podemos deshacer lo que hicimos. Podemos hacer aquí... deshacer varias veces. Podemos escalar el objeto a partir de este punto, ¿ok? Deshacemos lo que hacemos. En fin, hay una serie de detalles aquí que nos pueden ayudar. De hecho, podemos mover hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Deshacer movimiento, mover horizontal, mover de manera libre, en fin. Poco a poco, vamos viendo cómo se... se mueve aquí por la interfaz de Lumion. Bueno, este video creo que ya está bien, lo vamos a dejar aquí. En el próximo video, vamos a seguir viendo más cositas que podemos hacer aquí dentro de Lumion 9. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao.